Está con antojos el pelo Y ahora El humo El humo del cigarrillo Vamos Ruso Mati Montano Juancito Piratex Vamos con los barrios Vamos ahí Un poquito Como este Quiero comer un apete Con cigarrillo fumar A la mujer que me ató Mis sentimientos Me voy a dejar Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón No te hiciste con mi amor Seguro pronto me vas a parar No es el triste No es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar Desde que eres Una diosa Lo hermoso de algún día Se me quitará Oh, no, no Oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh One, two, three, four Quiero ponerme al bebé De cigarrillos fumar Hay amor que te mató Y si te sientes sin amistad Tú no debiste jugar Con mi tonto corazón No quisiste que te amó Seguro que no te vas a pasar No es tan triste No es mi lato Es el humo del cigarrillo Que ya se llorará ¿Quién te crees? Una diosa Floregosa que algún día Se marquitará ¿Qué te crees? Ahora Oso bailar Oso brillar Ahí está subiendo la tía Búfalo Dejase ¡Sasangia! ¡Buenas cucho! Y para Kevin y Plenos ¡Sony Botana! ¡Vamos! ¡Eh, eh, pa! ¡Eh, eh, pa! ¡Eh, eh, pa! Huevito ¡Habuena, huevito! Chavito Chavito Si me hago aquel que soy, sin tu yo no soy el redor ¡Feliz cumpleaños! ¡Hey! ¡Todo mucho! ¡Buenas, Hey! ¡Buenos cumpleaños! ¡Feliz Mantana! ¡Ruso! ¡Y ahora! ¡Aíte! ¿Y eso? Si pienso aduminara La nostalgia de la verdad Soy muy triste en este mundo Soy lío todos tus recuerdos No me recibo a perder tu amor Después me llego a olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo, mi beso, te amo Son de recuerdo que estás Matándole a mi corazón Lo peor que no puedo llegar La rosa al corazón Quiero mirarte a él Abrazarte a mi soledad Y pide que yo soy Si tú y yo no seas mejor Buenas, mi compañeros Mi agita en el cielo Mi agita en el cielo Mi agita en el cielo Mi agita con mucho cariño Mi agita en el cielo Como ese viento adivinara Una nostalgia para llamarla Solo triste en este mundo Solo y con todos tus recuerdos No me recibo a perder tu amor Es más peligro a olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Gracias Pati, gracias Cariño agita en el cielo Siempre presente Feliz cumpleaños Los mi amando Los impudentes Alabientes, gracias ¿Qué vamos? là es el ruso 설úptal Estamos bien así los cuatro Ahí te da cuenta donde es la falla, no, no chiquito, acá hay un señor lindo que te joya mucho, yo a ti te beso, te da cuenta.